¿Qué es la seguridad pública? García Luna. Y entonces los bienes que estaban a su nombre, los que conocemos, puesto que ha sido una investigación que es muy complicada, pero tuvo algunos avances. Esos ya han estado siendo adjudicados al gobierno de México y han sido regresados y entregados el dinero, conforme se han ido vendiendo los inmuebles, a la Tesorería de la Federación. El actual presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, celebra que después de 14 años se haya hecho justicia a Genaro García Luna, que fungió como secretario de Seguridad en el periodo de Felipe Calderón. Al darle sentencia en Estados Unidos durante su paso por cargos públicos, acumuló una poderosa riqueza, dentro de los cuales hay terrenos, autos, casas de lujos, ranchos, departamentos, joyas e inversiones en diferentes rubros, tanto en México como en Estados Unidos y en otros países. El gobierno de México, a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum, envió una solicitud directa al gobierno de Estados Unidos para que toda esa fortuna acumulada de García Luna sea entregada al gobierno mexicano. Ante esto, todas sus propiedades se pondrán a la venta en Estados Unidos y México, y así, todos los millones de dólares que se junten se depositarán al Instituto para Devolver al Pueblo a lo Robado en México. La presidenta Claudia Sheinbaum ya dio instrucciones al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para que exhiba el modus operandi de Genaro García Luna de cómo movía millones de dólares a través de empresas fantasmas en México, Estados Unidos y en otros países del Medio Oriente. Hoy, en la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que está trabajando arduamente para que la fortuna de García Luna no se quede en Estados Unidos. Todos esos millones de pesos y de dólares tienen que regresar al pueblo mexicano y así darle un destino con una perspectiva de justicia social. Con permiso, presidenta, buenos días a todas y a todos. El contexto de este tema es que esta semana se confirmó que el exsecretario de Seguridad Pública de México y mano derecha del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, ayudó durante una década al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios. Aquí está recordar que el juez de distrito de Estados Unidos, Brian Cogan, lo condenó a 38 años de prisión y le impuso una multa de dos millones de dólares para participar en una empresa criminal continua por conspiración para distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y por hacer declaraciones falsas. Así, el Departamento de Justicia, la que sigue, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio los detalles en un comunicado emitido donde afirmó que el exfuncionario traicionó la confianza pública y a las personas que había jurado proteger. La que sigue, García Luna inició su carrera en 1989 en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en el CISEN, donde permaneció hasta 1999 y ejerció varios cargos, entre ellos subdirector y director de área, director general y coordinador general de inteligencia. Cuando era subdirector operativo de dicho centro, tuvo lugar el homicidio lamentable del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. El 25 de octubre de 2021, ya en esta época, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación para que se investigara este hecho. Y la Fiscalía General de la República inició la investigación correspondiente, logrando probar que existe evidencia material y prueba científica de que el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, dos personas accionaron en forma casi simultánea armas de fuego contra el entonces aspirante a la presidencia. El llamado segundo tirador Jorge Antonio fue detenido de forma inmediata y llevado a la entonces Procuraduría General de la República en Tijuana, en donde fue rescatado directamente por García Luna. El 29 de enero de 2024, la Fiscalía General de la República, a través de un comunicado, dio a conocer que García Luna encubrió a Jorge Antonio, agente del CISEN, asignado a proteger al aspirante PRIista. Todas las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República, y en especial las de análisis de sangre, demuestran que en la ropa de dicho agente se halló el tipo de sangre de la víctima. Además, se encuentra debidamente probado que el CISEN mandó al acusado, a García Luna, al lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subeptricia. Cabe señalar, para también contexto de este caso, que un juez, también integrante del Poder Judicial, negó a que se abriera esta carpeta de investigación y continuar con la investigación correspondiente. Estamos hablando del año 2024. Recordando también que, la que sigue, García Luna fue designado en 1999 Coordinador General de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva, y en diciembre del año 2000, en el gobierno de Vicente Fox, se convirtió en el director de operación y planeación de la Policía Judicial Federal. Y en 2001, fue nombrado titular de la Agencia Federal de Investigación, la AFI. Ya con Calderón, en 2006, se convirtió en secretario de Seguridad Pública Federal, cargo en el que se mantuvo todo el sexenio. En noviembre de 2013, García Luna se fue a vivir a Miami, Florida, fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y unos días después trasladado al Centro de Detención Metropolitano en Nueva York, donde hoy permanece y su juicio duró casi cinco o seis años. Decir, la que sigue, que entre las órdenes de aprehensión que hoy tiene la Fiscalía General de la República en contra de García Luna por delitos cometidos en México y que no tienen vinculación con el proceso penal de Estados Unidos, se encuentra la relacionada con su participación en la operación llamada Rápido y Furioso por el delito de introducción al territorio nacional de forma clandestina de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivos del ejército, armada y fuerza aérea o sujetos a control. Hay que decir que la averiguación previa se inició en 2009 por la Procuraduría General de las Repúblicas y que fue hasta el año 2020 cuando García Luna, que ya había dejado de ser secretario de Seguridad, se pudo judicializar por la actual Fiscalía General de la República. En esta operación de Rápido y Furioso, el Grupo de Trabajo sobre el Control de Drogas contra el Crimen Organizado introdujo más de dos mil armas de forma ilegal a México con el fin de identificar compradores, financiadores, transportadores y traficantes de armas para los cárteles y desarrollar, según ellos, inteligencia que pudiera desmantelar organizaciones criminales, lo cual nunca ocurrió, sino que ese armamento sirvió para potenciar la capacidad de actuación de estos grupos y generó una espiral de violencia en el país. Otra orden de aprehensión en su contra es por el uso indebido de atribuciones, este delito, uso indebido de atribuciones y facultades, así como por asociación delictuosa. Esta investigación también la lleva actualmente la Fiscalía General de la República y se debe a que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el dos mil veinte promovió una denuncia penal ante la Fiscalía, ya que García Luna promovió un proyecto para la construcción de doce centros federales de readaptación social bajo el esquema de la participación con la iniciativa privada, logrando que se aprobara el diez de diciembre dos mil diez, un presupuesto para la celebración de contratos que se adjudicaron de forma directa a empresas creadas entre julio y octubre de este año dos mil diez, exprofeso para este fin. Y se hizo una justificación del proyecto ante la Secretaría de Hacienda para que el gasto por cada recluso se iba a reducir, lo cual no ocurrió y al contrario subió en exceso diez, quince veces más por preso y ya que al pagar un centro de reclusión semi vacío incrementó exageradamente este costo por interno generando un quebranto a la hacienda pública. Y pues finalmente decir que ayer, antier, un tribunal de Estados Unidos sentenció a Genaro García Luna y con ello también quedan asentados sus vínculos con el crimen organizado y pues recordar que el presidente López Obrador desde esta tribuna denunció una y otra vez el involucramiento del secretario de seguridad de Felipe Calderón con organizaciones criminales y el Poder Judicial de la Federación no quiso juzgarlo y en cambio liberó a su socia y le regresó las cuentas a su esposa. El expresidente Calderón le dio a García Luna un poder ilimitado. Su gobierno declaró ante el pueblo una guerra contra los criminales que dejó muchas víctimas inocentes y las investigaciones de la Fiscalía General de la República en contra de García Luna, como aquí vimos, continúan abiertas. Y también la recuperación de los recursos del pueblo de México que actualmente litiga el gobierno mexicano en Estados Unidos. Decir, subrayar que actualmente el gobierno de México, las autoridades, han decidido siempre estar del lado correcto, del lado de los mexicanos y estamos comprometidos con la cero corrupción, la cero impunidad y cero complicidad. Eso sería, presidente. Compañero Pablo Gómez. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, compañeras, compañeros. Estoy tirando todo esto. Vamos a hablar de la trama corrupta de García Luna. Durante el periodo de 2009 a 2018, la Policía Federal, el CICE, el CICEN y el ODA-PRIS, que es el organismo de prisiones, otorgaron 30 contratos. García Luna, a través del tejido empresarial del Grupo Weinberg, encabezado por Mauricio Samuel Weinberg, López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, obtuvo contratos por un total de 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos, de los cuales fueron pagados 625 millones 188 mil 666 dólares y 93 millones 866 mil 666 pesos, con el siguiente detalle. Como ustedes pueden ver, la empresa Numbap Inc. recibió pagos del organismo de prisiones ODA-PRIS por 288 millones y medio. Numbap recibió del CICEN 44 millones de dólares y algo más, y 67 millones y pico de pesos. Y de la Policía Federal, 14 millones 500 mil dólares. Numbap Tecnologies Inc. del CICEN recibió 208.83 millones de dólares y NICE Systems recibió de la Policía Federal 69 millones 100 mil dólares. GLAC, que es una empresa que aparece como propiedad de García Luna y su esposa, recibió de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, aquí tuvo contrato, un reconocimiento de adeudo y le pagaron en algún momento 26 millones 666 mil 666 pesos mexicanos, con 60 centavos. Este cuadro se conformó gracias al apoyo que llevó a cabo la entonces secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, que está aquí presente. Bueno, estaba, se nos adelantó al trabajo. De estos pagos, entre 2009 y 2018, la Policía Federal, CICEN, el Lodapriz y la Procuraduría pagaron 625 millones y fracción de dólares y 93 millones de pesos al Grupo Weinberg a cuentas en México, Barbados e Israel. Entre julio de 2013 a enero de 2020, Moombap envió recursos a Estados Unidos por un total de 528 millones de pesos y 28 millones de dólares, de manera directa. Los pagos del cuadro de arriba fueron hechos por entidades gubernamentales y depositados en cuentas de Numbap en el extranjero. Los de los cuadros de abajo fueron hechos por la empresa Numbap, cobrados en cuentas mexicanas y enviados al extranjero posteriormente. Como se puede ver en ese cuadro, en donde tenemos 28 millones y medio de dólares y 528 millones de pesos. Quiero decir que las empresas Numbap fueron, son constituidas en Panamá, no son empresas constituidas en el territorio mexicano, aunque operaron en México. Nunca pagaron impuestos en México y tampoco que se sepa en algún otro país. Esta es una red internacional de lavado que complementa la red de defraudación al Estado mexicano. regresaron a México de cuentas del Grupo Weinberg 189 millones 801 mil 468 dólares y a 109 beneficiarios. 82 empresas entre 2012 y 2020 por un monto de 182 millones 543 mil 823 dólares. 27 personas físicas entre 12 y 20 también en ese periodo por 7 millones .257 de dólares. Un total de 189.80 millones de dólares que volvieron al país en la triangulación que estuvieron haciendo. O sea, les pagaba el Estado mexicano, sacaban el dinero al extranjero y una parte lo regresaban y lo entregaban a empresas que son pantalla, que son empresas de cartón. Muchos de ellos han sido considerados de esa manera como factureros por el sistema de administración tributaria y algunas otras empresas existen, aunque no tienen un funcionamiento normal. También hay 27 personas a las que físicamente se les hicieron pagos. Ahora, veamos un detalle. Como ya lo mencionó Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y Fiscales de la Fiscalía General de la República, integraron una carpeta de investigación contra Genaro García Luna y sus socios relacionada con la contratación en el organismo de prisiones, contra 61 imputados, respecto a los cuales se obtuvo 61 órdenes de aprehensión, 12 de las cuales fueron cumplidas, 36 están vigentes, ocho personas fueron detenidas, ocho vinculados además a proceso. El Estado mexicano está en espera del proceso de extradición de Jonathan Alexis Weinberg Pinto, detenido el 31 de diciembre de 2023 en Madrid como posible responsable del tejido empresarial del Grupo Weinberg, que fue el que utilizó a García Luna para poder conseguir los contratos. Primero daba él los contratos a través de otros funcionarios que ya están sometidos a proceso y después que dejó de ser servidor público los conseguía, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Él operó transseccionalmente. Ahora, tenemos un proceso civil que va a culminar en un juicio en el Estado de Florida. La demanda civil para la recuperación de activos presentada por el Gobierno de México en contra de Genaro García Luna y cómplices ante las Cortes del Condado de Miami-Dade en el Estado norteamericano de Florida. Se reclaman más de 600 millones de dólares procedentes del Estado mexicano a través de operaciones realizadas por el tejido empresarial del Grupo Weinberg, dirigido por Genaro García Luna mediante una red de corrupción y lavado de dinero internacional, en la cual participan siete personas físicas, cuatro empresas contratistas, 40 empresas norteamericanas constituidas para adquirir, poseer bienes, diseminar recursos, recibir pagos y simular actividades. Antes del juicio propiamente dicho, que se llevará a cabo aproximadamente, dentro del proceso civil, le ha el juzgado ordenado entregarle al Gobierno de México 2 millones 406 mil 427 dólares, producto de la venta de inmuebles y de un acuerdo reparatorio que se hizo como parte de este proceso. Además, un departamento evaluado en 555 mil 800 dólares, que fue propiedad de García Luna, que ya se entregó al Gobierno de México para su venta. Y ya han sido aseguradas 15 propiedades adicionalmente pertenecientes a García Luna y sus cómplices. Ahora, esto se adelantó, no hubo necesidad de concluir el juicio, porque García Luna se negó a comparecer en el juicio personalmente, y su esposa también, y fueron declarados en rebeldía. Y entonces, los bienes que estaban a su nombre, los que conocemos, puesto que ha sido una investigación que es muy complicada, pero tuvo algunos avances, esos ya han estado siendo adjudicados al Gobierno de México, que ya han sido regresados y entregado el dinero conforme se ha ido vendiendo los inmuebles a la Tesorería de la Federación. Muchas gracias. Bueno, resumiendo muy rápidamente, al menos hay tres denuncias, aunque estamos haciendo una solicitud de información a la Fiscalía General de la República, para saber cuántas denuncias hay, cuántas carpetas de investigación hay abiertas contra García Luna en la Fiscalía General de la República. Al menos, como presentó Rosa Isela Rodríguez, aquí hay tres, una relacionada con Rápido y Furioso, otra relacionada con la construcción de estos espacios de detención, reclusorios, que se hicieron a través de contratos privados con costos muy altos, y en donde hay participación de García Luna. Y, por otro lado, esta investigación que presenta la UIF, en donde García Luna está involucrado en lavado de dinero, vamos a decirlo así. Además, está la carpeta de investigación abierta sobre el caso de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de Colosio, en donde la Fiscalía encuentra que Genaro García Luna está involucrado. Sin embargo, un juez no dio la orden de aprehensión. Entonces, son al menos estos casos y estamos haciendo una consulta para ver si hay otros casos en donde hay investigaciones o incluso ya órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna en nuestro país. Muy buenos días, Presidenta Ramón Flores, del Sentinela Informa de Human Hoy y funcionarios que la acompañan. La verdad es que nos urgía llegar aquí a la mañanera porque para mí es una pena el haber escuchado cómo ayer le matizaron la información varios periodistas y también la publicaron aquí en el país diciendo que el juez Brian Cogan había comparado a Genaro García Luna con el Chapo Guzmán. La verdad es que nosotros estuvimos presentes ahí en el juicio, bueno, en el juicio ya de la condena y él nunca comparó a Genaro García Luna con el Chapo Guzmán. Le voy a decir textuales sus palabras del juez Brian Cogan, donde después de que termina de leer su carta Genaro García Luna, en unas breves palabras de su abogado César de Castro, pues la verdad es que el rostro del juez Brian Cogan se descompuso y le dijo, usted prácticamente le dice cínico porque le dice, usted es capaz de estar en la iglesia los fines de semana y saliendo de la iglesia a estar negociando con los narcotraficantes. Le dice, yo entiendo que usted me dice que es un padre de familia, que fue muy educado, pero su carta no me conmueve, porque aparte usted dejó que creciera el Chapo Guzmán, que se expandiera el Chapo Guzmán, que se fortaleciera el Chapo Guzmán, le dio la espalda a la sociedad mexicana como secretario de Seguridad Pública y remata diciendo esto, usted no es como el Chapo Guzmán, usted es peor que el Chapo Guzmán. Entonces, esa declaración la matizaron, la verdad es lamentable que haya habido, le llaman vacas sagradas del periodismo ahí en ese juicio y matizaran diciendo que había comparado el juez Brian Cogan a Genaro García Luna con el Chapo, nunca lo comparó, le dijo que era peor. Bueno, y también, presidenta, preguntarle a don Pablo Gómez, porque también vimos el descaro brutal de que llega la esposa de Genaro García Luna, que tiene una orden de aprehensión aquí en México, llega allá al juicio y cuando sale, ahorita le voy a mandar el video a Paulina, cuando sale, muchos hermanos migrantes la increpan de que regresara lo robado y la señora con una sorna, con una sonrisa, se fue riendo. La verdad es que los medios independientes que estábamos ahí, pues le decíamos que no la fueran a agredir porque no era válido, pero con una sorna y eso no lo tolera el pueblo. Entonces, preguntarle primero a don Pablo Gómez, ¿qué avance hay sobre su orden de aprehensión con la Fiscalía General de la República? ¿qué pasó con la jueza que le liberó las cuentas? Y ahorita le hago una misma pregunta sobre el mismo tema. Quiero comentar algo. Gracias, con permiso. Sí, la orden de aprehensión contra García Luna y contra la esposa de García Luna Es un proceso ya abierto que tiene a una gran cantidad de personas que están involucradas en ese procedimiento, que tienen orden de aprehensión. Hay varias personas que están en la cárcel por ese motivo. ¿Qué procede? Solicitar la extradición. Solicitar la extradición de todos los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa. El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar la extradición, porque una persona puede abandonar la cárcel por cualquier motivo. Y en ese momento se aplica la extradición y el gobierno de Estados Unidos estaría en condiciones y con la obligación de enviar a México a esta persona cuando eventualmente abandone la cárcel. En cuanto a su esposa, pues inmediatamente deberían extraditarla. En cuanto a la jueza que quitó de la lista de personas bloqueadas a la esposa de García Luna, pues ustedes saben que no proceden. Se los voy a decir con sinceridad. Las quejas contra los jueces prácticamente son excepcionalmente. Y siempre hemos presentado quejas, siempre hemos presentado recursos de revisión y siempre hay una negativa porque están en connivencia permanentemente. No por nada se hizo la reforma judicial más grande de la historia de México. Y, presidenta, sobre el mismo tema, sobre la declaración del juez Brian Cogan, donde dice que Genaro García Luna es peor que el Chapo Guzmán, preguntarle en concreto, ¿es un mensaje también directo para los próximos funcionarios públicos en este país saber en dónde pueden terminar si ellos se coluden con el narcotráfico o con el crimen organizado? Sí, y no se requiere necesariamente de un juzgado de Estados Unidos. Es decir, la cero impunidad es la cero impunidad a delincuentes y a quienes engañan al pueblo de México diciendo que desarrollan una función cuando en realidad están en contra. Ahora, el tema también es que ayer… Qué bueno que mencionas esto, porque no se conoce. Qué bueno que pudiste tomar la palabra y que mencionas que estuviste en el juicio y lo que realmente dijo el juez. Porque ayer en varios medios, ahora resulta que García Luna no… quién sabe por qué lo sentenciaron después de cinco años de juicio. Ahora resulta que no hay pruebas y salen colaboradores del gobierno de Calderón o parte de su gabinete diciendo que no saben por qué García Luna fue sentenciado. Cuando hay pruebas de personas, una embajadora, incluso hay un general y hay otras personas que le dijeron a Calderón que lo que estaba ocurriendo y la colusión con los delincuentes. Pero además como si el juicio de García Luna en Estados Unidos no hubiera tenido la suficiente información, cruce de pruebas, cruce de testigos como para declararlo culpable y las palabras del juez. Y además, ayer también o antes de ayer, otros periodistas, porque también hay que hablar de quien así lo hizo, el montaje de Florán Cacés es previo, es cuando él era director de la Agencia Federal de Investigación. El invento de supuestamente bandas de secuestro, la denuncia que hicieron periodistas en aquel entonces, las amenazas de García Luna contra estos periodistas, por ese montaje, en donde también participó un conocido conductor. Así es. Son previas a que Calderón lo nombre como secretario de Seguridad. Entonces, ahora resulta que es una víctima. Calderón sabía. Y no puede él ahora decir que no sabía nada, porque además hay declaraciones de él diciendo yo me haré responsable si resulta culpable. Y entonces cargan ayer un montón de exfuncionarios diciendo que García Luna es inocente. Pues es triple cinismo, hipocresía y todo lo demás. Entonces, como lo mencionamos ayer, es importante que el pueblo de México sepa que hay órdenes de aprehensión contra García Luna en México, que hay investigaciones, que incluso hay una investigación relacionada con el asesinato de Colosio que tanto dolor le causó a nuestro país. Y también pues vamos a ver el tema de la extradición de la esposa. Ya nada más para terminar, ¿qué piensa con respecto a la división que existe dentro del PAN por la división con respecto a Genaro García Luna, con lo que se hablaba hace un momento, con respecto a que unos están a favor y otros totalmente se deslindan del tema de Genaro García Luna y de que pues el silencio del expresidente. Bueno, no estuvo en silencio, ha estado muy comunicativo. Bueno, en silencio actual, ¿no? No, ha estado muy comunicativo, la verdad. Ayer tuvo una entrevista con Ciro Gómez. Después de su largo tuit, tuvo una entrevista con Ciro Gómez Leiva. En su tuit dice que él nunca supo, pero que lo volvería a hacer. Que nunca supo, pero lo volvería a hacer. Y después en esta entrevista, pues sale esta cuestión de que Genaro García Luna es una víctima y que no hay pruebas cuando ya fue sentenciado. Entonces, por eso es importante lo que planteamos aquí. No solo es lo que el juicio en Estados Unidos, sino que aquí tiene cuentas pendientes con la ley García Luna. Una que tiene todo el sustento y una que no se quiso dar una orden por un juez de aprehensión que está vinculado, fíjense nada más, está vinculado con el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y luego el expresidente que dice que lo volvería a hacer. Bueno, además él ya sabía, antes de asignarlo como secretario, del caso del montaje de Florán Cacés y Vallarta, del caso de bandas delincuenciales vinculadas con secuestro que se había inventado, amenazas que habían vivido periodistas. Entonces, a ver, ¿por qué eso no se dice? Entonces, no, sí ha estado muy comunicativo. El asunto es que la verdad es que el pueblo de México sabe. Ya nos vamos a ir cinco minutos más y cerramos con la cápsula. Gracias. 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 Gracias.